Concurso, ¿cuál es la única provincia andaluza donde mujeres y niños no tienen un hospital propio? ¿Cuál es la única provincia andaluza donde hay cientos de miles de personas que no tienen un hospital de cercanía a menos de media hora de su domicilio? ¿Una provincia andaluza donde los niños con apendicitis con menos de 14 kilos tienen que viajar para operarse más de 100 kilómetros? ¿Y una provincia andaluza donde si el ictus necesita una actuación por un catéter para sacarte el trombo se hace una hora más tarde de lo debido? ¿Sabes cuántas neuronas se pierden por cada minuto de falta de riesgo en el cerebro? ¿Cuántas neuronas perdemos en la 49? ¿Sabes que hay una provincia donde hay un problema excepcional de fuga de médicos, de no fijación del profesional y la respuesta sigue siendo dar contratos mes a mes, hoy mismo? ¿Y una provincia donde la respuesta a las colas a las 6 de la mañana en los centros de salud no es buscar una solución, sino te dicen que es como ir a la pastelería, que todo lo bueno trae cola? ¿Y una provincia donde presumen de la inversión histórica de 120 millones de euros en 4 años, pero a una clínica privada sin las especialidades concertadas se le van a dar 200 en el mismo periodo de tiempo? ¿Y una provincia con una altísima tasa de cáncer de pulmón donde no te puedes operar el cáncer de pulmón? Si sabes las respuestas, tienes una cita el próximo día 7 a las 7 y media frente a la delegación de salud en la Gran Vía. Tenemos que defender la sanidad pública onubense. ¡Gracias!